Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy estamos en el taller. Como ven, a mi derecha está Griselda controlando algunas remeras. A mi izquierda está Elaine que está etiquetando algunas mallas. Hoy les voy a mostrar un poquitito del día a día del taller. La verdad estuve recontra desaparecido porque, bueno, estuvimos a full con el tema de la producción para tratar de llegar a tiempo, lanzar la temporada, poner la página web a punto. Salimos bastante temprano en relación a otras marcas que aún ni inauguraron la temporada. Bueno, nosotros ya tenemos siete artículos nuevos de los 50 que van a entrar. Van a entrar un montón. Todas las semanas vamos a tener más o menos cinco ingresos diferentes. Algunos capaz que, bueno, esperan el conjunto porque capaz que recibimos la bombacha pero no el corpiño y capaz que salen la otra. Pero bueno, les voy a dar vuelta a la cámara y les voy a hacer un recorrido completo por todo lo que está pasando hoy en el taller. Bueno, arrancamos por la entrada del taller sería. Acá estamos haciendo un sector, todavía no está terminado, que lo vamos a usar para ofrecerle el servicio a terceros, que vengan, puedan elegir entre las prendas que tenemos, en realidad entre los moldes, y así poder desarrollar su producción propia. Este año lanzamos eso, la verdad explotó, lo tuvimos que frenar porque, la verdad, nos complicamos bastante. Estamos a tope de producción y lo frenamos hasta, bueno, hasta que estemos un poco más tranquilos. Pues ya, la verdad, con las producciones de Santos y de Cabrero y varios clientes que se sumaron, se nos estaba complicando y decidimos frenar un poco. Acá, esta mesa, como la ven, mide 12 metros. En realidad, estamos para cortar. Vamos recibiendo las cosas que van llegando día a día. Acá, por ejemplo, recibimos elástico para babuchas, pantalones, bermudas. Este es elástico para boxer. Este elástico es diferente porque este se puede sublimar. Trabajamos con la empresa Colivie, que es buenísima. Estos son todos pedidos mayoristas que van a salir para el interior. Acá vamos recibiendo cortes nuevos. Por ejemplo, esta camiseta la hicimos para un cliente de Chaco. Es una camiseta, nada que ver con las bikinis, nada que ver con lo que ven en Santos. Pero la verdad, lleva bastante trabajo. Lleva estampado atrás, adelante, estas tiras decorativas. Acá, este es un corte que acabamos de recibir. Es un top nuevo, un molde nuevo, adelanto. Color brilloso, chinceado se le dice. Y bueno, algunos colores más. Estas son remeras que acabamos de recibir también de mujer, cuello en B. Acá estamos en la parte del etiquetado, el embolsado. Como la ven acá, a Elaine. Acá está Griselda, que se está haciendo unos mates. Bueno, el etiquetado, como saben, consta de ponerle la etiqueta de Lycra. Esta es la de Lycra. La etiqueta de Santos. Después lleva el código de barra. Esto se hace con un sistema. Se llama Dragonfish. Para... Está medio fuera de foco. Para después poder subirlo a la página web. Entonces, cuando ustedes nos hacen una compra, el sistema toma ese código de barra y se nos descuenta del stock. A las enterizas, obviamente, estas son justo enterizas. Se les ponen los protectores. Abajo. Bueno, seguimos. Bueno, acá está Víctor, que es el encargado de la parte de viajes, control de avíos. Todo eso. Acá está la parte de avíos. Hola, Víctor. Acá está armando los viajes, detalleres. Bueno, esta parte es nueva. Bueno, en realidad siempre la tuvimos, pero siempre fue un descontrol. Ahora está mucho más ordenada. Como lo ven, acá tenemos una caja con los cartones de Lycra, los cartones de bikinis, cartones de ropa. Y esto, avíos. Cada cajita tiene sus avíos. Estos son broches. Trabas para top desmontable. Chiquito, grande. Argollas. Ah, acá están en el frente. Argollita corazón, como lo ven. Reguladores cuadrados, rectangulares. Vijecitos corazón. Argollas. Acá están. Esto, bueno, ahora se va a venir. Los vamos a poner algunos tipos cinturones a las prendas. Bueno, todo lo que es cordones. Las etiquetas. Diferentes clases de elásticos. Más cordones, cordones, cordones. Bueno, y acá viene una parte muy interesante. Como lo ven, dirán qué es esto, ¿no? Bueno, hicimos un molde nuevo, un corpiño en B, que lleva como un alambre adentro. La verdad, yo tengo bastantes contactos de Progres, pero por ningún lado pude conseguir la B. La verdad, busqué, busqué Mercado Libre, Google, todos lados, compañías de avíos por todos lados. Ninguno la tenía. Y algunos capaz que la tenían en algunos talles, pero nosotros trabajamos hasta el 4XL. Imposible conseguir hasta el 4XL. Se nos hizo imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos. Una empresa que vendía alambres, obviamente tienen que ser inoxidables y obviamente tienen que tener una resistencia que la B no se abra. Bueno, terminamos comprando el alambre con un método, con unos tubitos. Bueno, les podemos dar esta forma. No se abren y con esta pintura logramos, por más que el alambre no se oxide, le damos una capa de pintura blanca para darle como un segundo poder recubritivo, por si acaso, por cuando se moje Griselda. Bueno, como ven, estas son las pizarras donde ponemos todas nuestras cosas pendientes, las compras que hacen falta, los viajes. Obviamente tenemos un montón de viajes para ir a buscar mercadería, a llevar, a traer, a comprar avíos. Con este mapa identificamos las direcciones que solemos usar habitualmente. Como ven, acá está el taller. El showroom está por acá. Acá hay un proveedor. Acá hay otro proveedor. Todas estas pizarras, las que ven desde acá hasta acá. Todo, todo, todo esto. Estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce por cinco. Este está vacío. Doce por cinco. Son sesenta cortes que están en costura haciéndose. O sea, tenemos sesenta cortes ahora mismo costurando. Bueno, vamos a ir para la parte de arriba, que es donde está el depósito. Bueno, esto es un poquito más desprolijo, pero bueno. Acá tenemos todo en caja, todo por talle. Acá está Carolina, Eduardo. Hola, hola. Hola. Bueno. Sector. Bueno, acá hay algunas planchas. Ellos están más que nada con el tema de las etiquetas, los que les mostré. Todo lo de abajo. Este es el sector de hombre. Que no está tan lleno ahora, pues llevamos un montón de cosas al showroom. El que sí está explotado es el de mujer, porque no paramos de recibir. Bueno, como ven, miren lo que son estas estanterías hasta donde llegan. Hasta el techo. Estamos hablando de estanterías de tres metros, no de dos metros. Todo lleno de mercadería. Estamos bastante abastecidos para esta temporada, para poder vender por mayor y por menor tranquilamente a cualquiera. Y no quedarnos sin nada. Bueno, y todo lo que falta entrar. Estamos hablando que faltan entrar como 40 modelos más. Solo de bikinis. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, gracias por todo.